Es que el amor es así, así, así No te mata a reír Soy Nato Maestro Báilame, bailame No te amas tú No te amas tú No te amas tú Es el niño arrujé Mi corazón dejé a ver Sé que es tuya, es tuya Que te daré valor Si aceptas mi compañía Seré tu amigo fiel Hasta volverte a ver Cantar la alegría Y el tiempo pasó, pasó, pasó La herida sanó Y un día te fuiste sin decirme adiós Que como un tonto yo Que me decís saber Que me enamoré Que como un tonto yo Que como un tonto yo Me enamoré Es que el amor es así, así, así Hoy debes llorar Es que el amor es así, así, así Mañana a reír ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? Me dijo alguna mujer Que se atrevió a romper Tu corazón de papel Deja tuya, tuya Ya te daré valor Si aceptas mi compañía Deja tuya, tuya Ya te daré valor Hasta volverte a ver Y el tiempo pasó, pasó, pasó La herida sanó Y un día te fuiste sin decirme adiós Te fuiste sin saber Que como un tonto yo Te enamoré Te enamoré Te fuiste sin saber Que como un tonto yo Te enamoré Es que el amor es así, así, así Hoy debes llorar Es que el amor es así, así, así Mañana a reír Y ahí nomás quedó Quiere noche